Tenemos tres nuevos estudiantes con nosotros hoy. ¡Bien! ¿Qué pasa, Peña? Soy Cristian. Oye, tú eres Ander, ¿no? Muchas gracias, tío. Eres un colega. No un colega no soy. Te acabo de salvar el cielo. Igual me lo puedes compensar. Coño, que podríamos salir juntos. No sé, no quiero que se enteren en el colegio. Podrías darme una oportunidad, ¿no? Que lo siento por... por ayer, tío. Me apetece estar contigo, ¿no? Besarte, acabar lo que empezamos. ¿A ti no? Vamos, Dios. Pablo, ¿has venido? ¿A ver qué? Te quiero. Hola. ¿Y si cenamos tú y yo? Pues me gustaría, pero he sido un castigado. Por tu culpa.